Hacía mucho tiempo que queríamos hacer nuestra casa y bueno, ahora con la ayuda de Iproda pudimos hacerlo. Es un ambiente que uno pretendía ligar, viste. Hoy estamos acá, en el interior de Colonia Aurora, entregando cinco viviendas rurales para hacer igual, cada día un poquito más la vida a los misioneros. Fruto del esfuerzo y del trabajo de todos, habla claramente de que el trabajo compartido es un trabajo que da sus resultados.